Vale, vamos bien. Venga, bajad. Es una cisterna, chaval. ¿Estás seguro de que es aquí? Sí, tiene que serlo. ¿Y qué estaba haciendo ser Francis por aquí? Estaba en una misión secreta para la reina Isabel. En busca de la ciudad perdida de Ubar. Sí, la Atlántida de las Arenas. ¿Aquí? ¿Bajo esta ciudad? No, no, está en medio del desierto de Rubalhalla. Este sitio indica cómo encontrarla, supuestamente. Ajá. ¿Sabes que esto me resulta familiar? Un momento, es lo que Francis Drake esbozó detrás del mapa. Ven, mira. Son los mismos pilares. Vale. Francis Drake tomaría estas notas cuando estuvo aquí abajo. ¿Y nos dicen cómo encontrar la entrada? Es bastante críptico, pero creo que lo descifraré. Aquí hay una especie de blanca. Parece que no sirve de nada. Los agujeros tendrán su importancia. Será cuestión de encontrar la correcta. ¿Y cómo vamos a hacerlo? Hay montones de agujeros en este lugar. Bueno, habrá otra pista. Echad un vistazo, algo nos falta. Parece que no sirve de nada. No sirve de nada. Algo me ha rozado la mano. Hay un mensaje grabado en esta pared. Es escritura enoquiana. La dejaría Drake. ¿Puedes descifrarla? Lo intentaré. La luna mostrará el camino. ¿La luna? ¿Aquí abajo? Ah, no me pienso quedar aquí hasta que anochezca. Seguro que es una adivinanza. Lo anotaré en el mapa. ¿Escribirás en un mapa de Drake de hace 400 años? ¿Qué? A él le da igual. Aquí, en el suelo, hay un símbolo grabado. Entonces, desde aquí... ¡Eso es! Sully, ve a esa columna. Elena, tú a la del muro ese de allí. Yo me encargo. Vale, meted la mano y encontrad la palanca. ¿En serio? Creo que tenemos que tirar a la vez. Vale, ¿y si te equivocas? Sí, le tengo cariño a mi brazo, Nate. Lo uso mucho. Tú, hazlo. Una, dos, tres. ¿Seguro que es la palanca correcta? Escuchad. ¿Qué os decía? Es muy frío. Eh, impresionante. Vale, vale. ¿A qué venían tantos siglos de secretos? ¿Qué esperaba Isabel que encontrara a Drake? No estamos seguros. Un tesoro, supongo. ¿Qué más? Las riquezas enterradas de una civilización. Pero nunca es tan sencillo, ¿verdad? Poco. Y esos capullos trajeados buscan lo mismo, imagino. Sí, son hombres de Marrow. Coge el veneno. Extraño. ¿Qué tipo de símbolos son? Nunca he visto nada igual. No lo sé. Parece una especie de mecanismo. Disparció las piezas por toda la estancia. ¿Sería esa frances? ¿Quién sabe? Vale, a ver si hacemos despedida. Hasta entonces estamos en la base. Hay otra rueda en ese saliente de ahí. ¿Cómo demonios ha llegado hasta ahí? Otro camino. ¿Cómo demonios ha llegado hasta ahí? Con esta pantalla se descodifican. ¿Qué puedes ver? Vale, uno parece una cruz. El otro tiene cuatro círculos. Oye, los mismos símbolos que los mecanismos. Oh, los símbolos parecen estar rotando en direcciones opuestas entre sí. Vale. ¿Qué demonios significa eso? Ah, el otro tiene cuatro. ¡Gracias! 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 ¡Eso es! ¡Bien! Vale, ¿seguro que es un tesoro lo que buscaban? No estoy seguro, ¿no? Vale, ¿todos esos miembros flotando? Me pone la... ¡Iré a mirar! ¡Sully! ¡Lánzame el mechero! Vale, ya voy. ¡Suscríbete al canal! Vale, no ha funcionado. Vale, 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 vale. Vale, Nate. ¿Encontró Francis Drake la ciudad perdida que estaba buscando? Creo que no. Parece que solo llegó hasta aquí y luego dio media vuelta y volvió. ¿Y ocultó todas las pruebas de su pequeña excursión? Sí. ¿Te has parado a pensar por qué? ¿Qué quieres decir? No sé. A mí este sitio me parece como una especie de... inmensa advertencia, eso es. Parece un brasero ornamentado. Pero bueno, lo que hay que ver... Dios. Arriba, igual que abajo. Sully, esto es una especie de mapa celeste. Tiene su lógica. Los árabes usaban las estrellas para orientarse en el desierto, como los marineros en el mar. Eso es. ¿Entonces podrás usar estas constelaciones para encontrar la ciudad perdida? Con un instante, sin duda. De algo me valdrá el tiempo que pasé en la marina. ¿No te habías pasado todo el tiempo buscando a la pelingui esa? ¿A quién? Deja, no importa. Oye, ¿crees que lo podrás memorizar? Ah, bueno. Sí, pero... sería mejor copiarlo, ¿no crees? No, no aconsejaría hacerlo. Eh, chicos, mirad esto. Eso da muchos... ánimos. Habéis oído. Oh, oh. Ah. Eh, ¿qué ocurre? ¡Alejaos de los muros! Chupeta bien la antorcha, chico. ¡Oh, mierda! ¡Oh, Dios!